Antes de comenzar su repartición anual de juguetes, Melchor, Gaspar y Baltazar fueron a la Noria. La cruz azul lanzó su carta. Los magos del oriente no tardaron en leerla y de inmediato se trasladaron al campamento celeste. Los obsequios llegaron. Entre sombras y tenues luces azules, la presentación de la nueva armadura de la máquina se realizó en un ambiente lleno de alegría y revancha. El dolor que les causó perder la última final fue mucho, pero el año nuevo ayudó a cicatrizar algunas heridas. Fútbol América no dejó ir a Bruno Valdez a Boca Juniors Alberto López, director general de la marca española que ahora viste a cruz azul se apoyó en un emotivo vídeo para realizar la presentación del uniforme. En seguida apareció Ricardo Peláez, el directivo celeste dejó marcados los objetivos de la máquina. Defender su título copero e ir por la liga están de nuevo en el libreto. Las palabras del presidente deportivo provocaron los aplausos de todos los presentes. Ricardo y Alberto intercambiaron obsequios e inmediatamente después, llegó el momento esperado. Las luces se movieron de un lado a otro, apareció humo creado con hielo seco y de forma express salieron las jugadoras del cuadro femenil. Cruz azul quedó a deber en esa rama y ellas, ya con uniformes de gala, están listas para dar pelea. Tras el modelaje de las jugadoras, llegó el momento del cuerpo técnico, Pedro Caixinha salió a escena, el portugués robó aplausos pero prefirió hacerse a un costado y dejarle el protagonismo a sus auxiliares y médicos. Tweet uniforme cázel. Frío fue más fuerte, pero el calor en la explanada del lugar se elevó. Sin más preámbulos llegó el momento. Estelar de la noche. La música se elevó y fue la señal para que Jesús Corona arrancare el desfile del primer equipo. Los vagones de la máquina aparecieron sin detenerse. Pablo Aguilar, El Cata, Domínguez, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete, Martín, Cauterutio, Javier Salas y Yosimar Jotun, fueron los siguientes en modelar. Rafael Baca, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Iván Marcone, Jonathan, Rodríguez y Milton Carayo no tardaron en salir. Roberto Alvarado y varios elementos de fuerzas básicas cerraron la pasarela cementera. El plantel quedó maravillado con sus nuevas camisetas. La playera, el short y las calcetas son azules, pequeños tonos en rojo en el cuello y blanco en las mangas, adornan el elegante diseño. Tweet uniforme que hacía con todos en el escenario. Caixinha tomó la palabra y amenazó con volver a una final y quedarse ahora sí con el título. Los reyes cumplieron una parte de la carta, la otra petición es la misma de cada año desde hace más. De dos décadas. Cruz Azul desea que con nueva marca, el añorado campeonato se dé. Fútbol, me voy dolido, explota. Carlos Alcido contra directiva de Chivas Futbol Cruz Azul hace oficial la llegada de peruano Yosimar Jotun. ¡Suscríbete al canal!